Te voy a mostrar los dos sellos más importantes que tengo en mi pasaporte. Este de fecha 29 de enero de 2015, que como verás, marca una salida de Venezuela. Y este otro con la misma fecha, 29 de enero de 2015, es un sello de entrada de los Estados Unidos. Una fecha que marca mi vida en dos. Y que como te podrás dar cuenta, por estos mismos días, se están cumpliendo 8 años desde que me estamparon este sello acá en mi pasaporte. Y justamente de eso se trata este video. Estoy cumpliendo 8 años desde que me mudé a Estados Unidos. Y en esta historia te enterarás de todo lo que he pasado hasta el día de hoy. De las cosas positivas que he vivido en este país y que me han llevado hasta donde estoy en el día de hoy. Pero también de los errores que he pagado muy caro. No tienes la menor idea de los sentimientos encontrados que tengo en este momento porque esta historia la estoy comenzando justamente en el lugar donde comenzó todo. Donde comenzó mi vida acá en Estados Unidos. Primero, mucho gusto si por casualidad no me conoces. Soy Oscar Alejandro, venezolano. Como ya lo sabes, estoy cumpliendo 8 años viviendo en Estados Unidos por estos mismos días. Y bueno, al igual que millones de compatriotas en el año de 2015, me vi en la necesidad de buscar un mejor futuro debido a la crisis humanitaria y económica que se vive en nuestro país. Porque para nadie es un secreto que Venezuela está siendo gobernada desde hace más de 21 años por un grupo de personas que no tienen la menor idea de lo que significa llevar las riendas de un país. De cómo garantizar que un pueblo viva bien, tenga futuro, haga que sus ahorros le rindan para echar raíces, para formar una familia, para que tengan seguridad, para que tengan salud. Y bueno, al igual que muchos de mis compatriotas, llegué a esta ciudad. Llegué a Hollywood, llegué a Florida. Quiero comentarte un poquito de dónde me encuentro en este instante. Estoy justamente en una redoma gigantesca que se llama el Young Circle. En la ciudad de Hollywood, en el condado de Broward, acá en el sur de la Florida, Hollywood se encuentra aproximadamente media hora hacia el norte si manejas por la autopista I-95. Y esta gran redoma que estás viendo se encuentra justamente dividiendo a lo que se llama la US-1. A los alrededores hay muchas urbanizaciones, cerquita se encuentra la playa. Y aquí también hay un boulevard donde hay muchos negocios. Y justamente a exactamente una cuadra de este lugar es donde se encuentra la casita donde viví, la casita donde llegué hace exactamente 8 años en el año de 2015. Y bueno, quiero que le prestes mucha atención a todo este video porque te vas a enterar de muchas cosas que nunca he contado antes. Vamos a hacer también un recorrido por todas las casas donde he vivido en Estados Unidos. Y sobre todo quiero invitarte para que te quedes hasta el final de este video porque al final te voy a contar ¿Cómo me siento viviendo en Estados Unidos? ¿Será que me voy a quedar a vivir por siempre? ¿O tengo ideas de mudarme a otro país? Y bueno, justamente aquí en el epicentro de la ciudad de Hollywood es donde comienza esta historia, que tiene dos propósitos. La primera, que te sirva de inspiración si realmente estás pensando en mudarte a Estados Unidos. Realmente vale la pena venirse a vivir a este país en la actualidad. Y que como segundo propósito tiene la intención de que no cometas la cantidad de errores terribles que me han hecho perder mucho dinero. A exactamente dos cuadras de la redoma del Young Circle se encuentra esta casita, que tiene un significado muy importante para mí. Se encuentra en el 1836 del Jackson Street, acá en la ciudad de Hollywood, Florida. Justamente la primera dirección que tuve al llegar a Estados Unidos. Esa fecha, ese 29 de enero de 2015, esa noche, dormí justamente aquí en esta dirección. Pero el dato curioso sobre esta primera casita es que yo no vivía exactamente allí, sino que detrás, en el terreno que se encuentra detrás de la casa, se encuentra un anexo. Un anexo que ya venía rentando mi mejor amiga del colegio, desde allá de Venezuela, se llama Luisa. Mi amor, te mando un beso, seguramente estás viendo este video. Luisa ya venía rentando este anexo que se encuentra allá en la parte de atrás. Y ese anexo tenía la capacidad de que durmieran dos personas. Como te podrás imaginar, dada la confianza que Luisa y yo teníamos desde que estudiábamos en el colegio, desde Venezuela, y le dije, mira Luisa, tienes en tu casita una colchoneta, un sofá donde yo pueda llegar. Y me dijo, no solamente te tengo un sofá, una colchoneta, te tengo una habitación y podemos alquilar entre los dos ese anexo. Ese anexo que ya te voy a mostrar. Esta era la casita, como así yo le decía en este momento. Y que como te podrás imaginar, era un lugar bastante pequeño. Pero acá en Estados Unidos, a un anexo como este le dicen un efficiency. Y como te podrás dar cuenta, a pesar de que se encuentra en el 1836 del Jackson Street, que la calle está justamente allá en la parte del frente, al anexo se le entraba por la parte de atrás, por esta callecita. O como le dicen acá en inglés, un alley. El alley es donde se encuentra la basura o los estacionamientos de las otras casas. Y bueno, el hecho está, es que allí justamente atrás viví un año. El alquiler en aquel entonces, hace ocho años atrás, en el año de 2015, nos costaba a los dos 700 dólares. Y era una ganga. Porque entre Luisa y yo no los dividíamos. Así que como te podrás imaginar, en renta cada uno de nosotros pagaba 350 dólares. Claro, obviamente más servicios, más luz, más internet, más agua. Pero en total, la cuenta no daba más de 400, 450 dólares como mucho. Y fue un gran momento de mi vida porque me permitió ahorrar. Uno de los datos curiosos que te puedo contar es que justamente yo llegué a Estados Unidos con 4 mil dólares. 4 mil dólares que los gané en Venezuela vendiendo el carro que tenía, que era un Fiat Uno, color azul. Un carro que bendigo porque a pesar que era un carro bastante humilde, bastante sencillo, me permitió ir hasta donde yo quise. Lo vendí, lo vendí en 2 mil dólares allá en Venezuela y ahorré otros 2 mil. Y llegué con 4 mil. Y bueno, como te podrás imaginar, no podía vivir por siempre de mis ahorros. Y a las dos semanas de haber llegado a esta casita, el 29 de enero del 2015, conseguí mi primer trabajo. Un trabajo que quedaba exactamente a dos cuadras de donde nos encontramos en este instante. A dos cuadras de la casita se encuentra el Boulevard de Hollywood, donde me encuentro en este instante. Esta avenida está llena de restaurantes, de cafetería, de bares que tienen mucha vida nocturna hasta bien altas horas de la madrugada, de tienditas, de pizzerías, de, bueno, una infinidad de locales comerciales. Y yo, honestamente, considero que fue una bendición que Luisa se haya alquilado ese anexo, ese efficiency, justamente aquí, porque no me fue para nada difícil encontrar un trabajo mientras encontraba algo en lo que yo quería trabajar realmente, que eran los medios de comunicación. Yo tenía para ese entonces el sueño de regresar a la radio o a la televisión, como tú muy bien sabes. En Venezuela trabajaba en Benevisión. Y yo tenía la idea de volver a los medios tradicionales. Para nada, en ese momento, se me había ocurrido lo del canal de YouTube. Así que bueno, vamos a comenzar a recorrer el Boulevard de Hollywood para mostrarte dónde quedaba mi primer trabajo y sobre todo, contarte cuánto ganaba. Quiero confesarte que cuando llegué a esta zona era un lugar completamente desconocido para mí. Nunca había estado en este lugar. Sin embargo, quedé gratamente sorprendido por la cantidad de locales que se encontraban a muy pocos pasos de la casita. Y cuando yo vi esta zona y empecé a explorarla, definitivamente llegué a la conclusión que iba a conseguir trabajo rápidamente. Y así fue, luego de una semana de adaptarme a Hollywood, luego de comenzar a recorrer, y cuando sentí que estaba preparado y comenzaba a necesitar trabajo, lo que hice fue tocar la puerta de todos y cada uno de estos locales porque yo estaba convencido de que en alguno me iban a aceptar. Sin embargo, no es ninguna casualidad que en este momento me encuentro frente a esta discoteca que se llama Spice. Porque si bien es cierto, también metí mis papeles en la discoteca para trabajar como bartender o quién sabe, como host. A mí me llamó poderosamente la atención que justamente aquí, frente a la entrada de la discoteca, bueno, en aquel entonces era diferente, en aquel entonces no tenía esta rejita, sino que era abierto, aquí se podían estacionar los vehículos, justamente aquí, en este preciso lugar donde me encuentro en este instante. Estaba como una especie de recepción móvil, era como una cajita de madera que tenía un aviso que decía Vizcaya Ballet. Era el Ballet Parking que le hacía el servicio no solamente a esta discoteca, sino a varios restaurantes de los que se encuentran justamente aquí en este boulevard. Y yo dije, mira, ¿sabes qué? Me encantaría que de todos los lugares que me llamaran fuera precisamente de este, porque el tema de ser Ballet Parking no me desagradaba para nada. Ser Ballet Parking básicamente es tener la oportunidad de manejar vehículos maravillosos, últimos modelos, llevarlo al estacionamiento y por supuesto cuando la gente regresara, buscarlos y traérselos. Y sobre todo, ganar un poquito de propina. Y así, como te podrás imaginar, sin nada de pena, aquel día llegué, le pregunté a la persona que estaba colocada aquí frente a la casetica, ¡Ey! ¿Por casualidad no están buscando a alguien para trabajar? La respuesta fue, ¿y tienes licencia de la Florida? No sé si tú sabías que cualquier persona con un estatus legal, es decir, que se encuentre legalmente en Estados Unidos, es decir, que tenga un sello de admitido en su pasaporte, puede tener una licencia para conducir de este estado. Y yo cuando en ese momento ya estaba proyectándome que en algún momento quería comprarme un vehículo y para poder hacerlo tienes que tener licencia de la Florida. Casualmente me había sacado la licencia unos días antes y le dije, sí, sí tengo una licencia. ¿Por qué? Me acuerdo que aquel muchacho era colombiano y me dijo, bueno, parce, si usted tiene licencia, en la parte de atrás se encuentra en la oficina. Pregunte por Juan, que es el jefe, le entrega la licencia y llena el papel para aplicar. Sin dudarlo dos veces, fui a la parte de atrás, toqué la puerta y ahí estaba Juan. Literalmente le di mi licencia y apliqué y él me dijo, también era colombiano, parce, ¿y usted qué va a hacer hoy? ¿Puede comenzar a trabajar esta misma tarde? Yo no lo podía creer y como te podrás imaginar, no tenía nada que hacer y dije, ¿por qué? ¿Me quieres parar hoy mismo? Pues así, más rápido que inmediatamente, Juan me dijo, pues hágale, parce, póngase esta camiseta y lo espero a las 5 y más le vale que maneje bien. Y fue así como aquí, frente a la discoteca Spice que se encuentra en el boulevard del Downtown Hollywood de aquí, de Florida, que conseguí mi primer empleo en Estados Unidos. Un trabajo que me pagaba a 5 dólares la hora. Como te podrás dar cuenta, es mucho menos que el sueldo oficial que pagan en la Florida, pero recuerda que los valet parking entran en la categoría en el que las empresas están autorizadas para pagarte un poco menos de la tasa legal porque estos empleos viven es de la propina. Propinas que a veces no llegaban, que cuando yo entregaba un carro la gente se me iba así y me daba la espalda. Pero, por ejemplo, a veces te podían dar 1, 2, 5 dólares, a veces me daban billeticos de 10, sin dejar de mencionar aquellas sorpresas que eran bastante comunes, como que, por ejemplo, te entregaran un billete de 10. Y te cuento que hasta en varias oportunidades, personas que yo considero que tenían mucho dinero, me llegaron a dar billetes de 100 dólares de propina. Propina que me la quedaba yo enteramente. Y hablando de 100 dólares, ese era justamente el promedio de lo que yo me esperaba ganar por noche siendo Ballet Parking aquí en el sur de la Florida. Y como te podrás imaginar, esto para mí me voló la cabeza por completo porque yo venía de un país en donde ganaba 50 dólares mensuales. Y yo aquí me estaba ganando en promedio 100 dólares cada día de trabajo. Realmente para mí era eso una locura. Obviamente, habían noches malísimas en las que en promedio me podía sacar entre 60 y 70 dólares. que como te podrás dar cuenta tampoco es que es malo. Y los mejores días que fueron obviamente casos excepcionales me llegué a meter en mi bolsillo hasta 200 dólares por noche. Sin embargo, como te podrás imaginar era un trabajo bastante cansón porque comenzaba todos los días a las 5 de la mañana y dependiendo de la jornada a veces terminaba a media noche o en casos puntuales hasta las 3 o 4 de la mañana dependiendo del ritmo de la discoteca. Sin embargo, siempre estuve consciente que todo lo que hacía estaba valiendo la pena porque para ese entonces estaba ahorrando para mi primera gran meta en Estados Unidos que era comprarme como te podrás imaginar mi primer vehículo y que por cierto fue también el primer error que cometí en este país. para septiembre de 2015 ya yo había reunido mis primeros 3 mil dólares producto del sudor de mi frente trabajando como valet parking y ese monto era el aproximado que un amigo bueno, un conocido al que llamaremos Pepito ¿te suena ese apodo? Bueno, ya tú sabes más o menos cómo viene la cosa. Resulta ser que Pepito que era un conocido que yo tenía desde Caracas que se había mudado para Estados Unidos estaba trabajando en este concesionario que tengo detrás de mí. Hemos llegado al sitio real donde ocurrió la compra de mi primer vehículo acá en este país. Nos encontramos en Autonation Nissan de Pembroke Pines aquí trabajaba Pepito él estaba pendiente porque habíamos conversado que cuando yo reuniera la cifra de aproximadamente 3 mil dólares iba a ser lo necesario para aportar mi primer pago el down payment como dicen aquí para comprarme un carro. Cuando yo reuní el dinero ya yo estaba desesperado tenía nueve meses trabajando como valet reuniendo andando en transporte público y con las distancias tú sabes acá de Miami pues yo estaba desesperado por un carro. El hecho es que Pepito me dijo que cuando reuniera la plata él me podía ayudar y asesorar con el tema de los vehículos. Yo que vengo de Venezuela tú que vives allá sabes lo difícil que es comprarse un carro nuevo cuando se podía cuando habían concesionarios como este de marcas como Toyota, Chevrolet y todas las demás. Bueno, allá tener un crédito era dificilísimo había que anotarse en listas de espera quizás te aprobaban en dos o tres meses y yo nunca me hubiese podido imaginar que ese día que yo vine a Autonation de Pembroke Pines a averiguar que podía comprarme con tres mil dólares de down payment saldría manejando con un carro. Claro, como te podrás imaginar el desconocimiento en la materia que yo tenía sobre cómo comprarse un vehículo en Estados Unidos era total. yo estaba confiando 100% en Pepito mi amigo que me estaba asesorando. Viendo muchos modelos de vehículos de esa marca estaba por aquí un carro usado del año 2011 si no me falla la memoria era un Nissan Versa color negro era un vehículo que tenía aproximadamente 20 mil millas tú sabes que 20 mil millas acá en Estados Unidos no está nada mal y tenía un detalle era un carro sincrónico como decimos en Venezuela pero creo que en el resto del mundo se le dice manual de cambio tú sabes y bueno digamos que el hecho de que esa misma noche porque fue de noche él haya llamado se comunicaron con el banco y me dieran un crédito yo no lo podía creer yo juraba que me estaba metiendo en una ganga y creí en Pepito varios detalles que te quiero mencionar sobre la compra de ese vehículo di 3 mil dólares de inicial de down payment el costo del carro era de 11 mil dólares ese fue el monto por el cual me aprobaron el crédito 11 mil dólares un carro económico como te podrás dar cuenta y una cifra que yo no sabía en ese momento que era terrible con el 23% de interés y tú que vives acá en Estados Unidos y sabes muy bien de la materia sabes que yo no sé cómo decirlo de manera bonita 23% de interés me estaban echando una terrible porque acá los intereses comuns de un vehículo son del 9% como muy alto porque lo normal es que sea del 3% inclusive hasta en el mejor de los casos del 0% si tú tienes buen récord crediticio pero claro ahí está el meollo del asunto como yo así como todos los inmigrantes en este país cuando llegamos a Estados Unidos no tenemos récord crediticio por lo tanto los bancos digamos que no pueden confiar mucho en nosotros y todos tenemos que pasar por ese trago amargo de que cuando compremos nuestro primer vehículo tenga un altísimo porcentaje de interés de esto no nos podemos escapar nadie sin embargo yo estaba tan desesperado por tener mi primer carro para poder salirme del trabajo de valet parking y poderme dedicar a otras cosas que yo esa noche creí que Pepito me estaba asesorando bien y salí con mi carro manejando lo que sí es cierto es que yo esa noche sin saberlo estaba haciendo el peor negocio que yo haya hecho en mi vida sin embargo eso lo descubriría un año después para finales del año 2015 comenzaron a llegar los grandes cambios con tiempo suficiente mi amiga Luisa me advirtió que quería mudarse con su novio de aquella época a un apartamento para ellos dos solos lo que finalizaría nuestra relación de roommates de compañeros de piso de compañeros de apartamento y bueno yo aproveché la oportunidad también para mudarme a un lugar mucho más cerca a donde yo consideraba que quería vivir que en este caso es la ciudad de Miami y bueno buscando en estos lugares que rentan apartamentos hemos llegado a una zona que me trae muy bonitos recuerdos y es que estamos en el northeast en el noreste de la ciudad de Miami aproximadamente entre las calles 76 y 77 que si tú conoces esta ciudad está al lado de la zona Mimo muy cerca de lo que llaman Belle Glade y te quiero presentar a mi segunda casa en Estados Unidos la 7626 del northeast con la 6th Court como verás es un pequeño edificio y me quiero retirar del contraluz que me está matando donde hay varios apartamentos y justamente el apartamento donde yo vivía es este que se encuentra aquí un apartamento por cierto como dato curioso de dos pisos fíjate la primera y la segunda ventana eran la parte de abajo la cocina recuerdo claramente que era allí la sala estaba allá y mi habitación era justamente esta la de la esquina y como te podrás dar cuenta había otra habitación lo que significa que por primera vez compartí con roommates desconocidos y claro me refiero a desconocidos porque en este caso mi amiga Luisa era mi roommate pero era mi amiga desde Venezuela en cambio el roommate con el que compartí este apartamento era una persona que conocía por Facebook desde Valencia ya yo lo había visto como en varias oportunidades cuando yo estudiaba en la universidad pero no es que era mi amigo no era nadie de confianza yo publiqué por Facebook hey te quieres mudar conmigo y él me dijo claro que sí estoy nuevo en Miami vamos a compartir renta de apartamentos el alquiler de esta unidad recuerdo claramente que para aquella época un apartamento de dos habitaciones y dos baños estaba en 1200 dólares si tú lo comparas con los precios que actualmente se manejan en esta ciudad era definitivamente una ganga una ganga que dividida entre los dos evidentemente salía como a 600 dólares por habitación obviamente sin incluir gastos de internet de electricidad de agua así que la renta nos llegaba aproximadamente a los dos a 750 dólares cada uno pero bueno como te estás dando y sacando cuentas mis gastos con respecto a alquiler y renta subieron exactamente al doble y por supuesto mi mudanza a Miami donde nos encontramos en este momento significó que yo tuviera que renunciar al valet parking sin embargo eso no fue ningún problema porque gracias al vehículo que me había comprado pude meterme en las aplicaciones de Uber y Lyft para comenzar a llevar pasajeros y eso para mí fue excelente porque si yo en el valet parking ya estaba ganando para que irle entonces bien pues también el hecho de comenzar a trabajar llevando pasajeros a través de Uber y Lyft también representó un incremento del doble en mis ganancias quiero mostrarte un poquito del vecindario que rodea a la casa donde vivía en aquel entonces en el año de 2016 eran quintas bastante bonitas y este realmente es un vecindario que me trae muy bonitos recuerdos es bastante tranquilo aquí no sucedía prácticamente nada un vecindario de paz y fíjate hasta te puedo decir que la entrada a este apartamento era bastante bonita fíjate tú que tiene como un pequeño pasillito un jardín bien bonito que por cierto lo han mantenido intacto desde que me mudé de aquí y bueno aquí está la dirección 7626 Northeast Six Court acá en Miami Florida obviamente ya no tengo las llaves pero me acuerdo que yo entraba y en aquellas escaleras tú las subías y daba acceso a la vivienda y una de las cosas que tanto me gustaba es que yo tenía justamente al frente donde estacionar mi vehículo y me encantaba porque allá justamente desde la ventana de la sala o de la ventana de lo que era mi habitación yo podía ver mi vehículo acá estacionadito y no pasaba nada uno de los datos curiosos que sucedieron mientras vivía en esta casa fue que justamente aquí nació la idea de hacer este canal de YouTube como recordarás la historia en aquel entonces yo todavía estaba buscando trabajos en la radio y en la televisión y lo de los videos supuestamente iba a ser un mientras tanto de hecho lo más divertido es que justamente el video de ensayo fue grabado en mi habitación en la habitación que fue justamente allá arriba y ese video que estás viendo que se volvió un poco viral porque lo reseñaron algunos medios de prensa digitales de Venezuela fue el que me impulsó a hacer algo mucho más formal hola soy Oscar Alejandro Pérez estaba viendo el video que sacó VTV sobre los venezolanos que se fueron del país el que yo considero que fue mi primer video de este canal de YouTube el que comenzó la serie de vivir en Estados Unidos fue grabado en la oficina que yo trabajaba en aquel momento era una pared blanca sin embargo el otro video que yo recuerdo que grabé aquí adentro de la casa fue el de cómo tener buen crédito recuerdo que la pared de la sala estaba pintada como de beige había un mueblecito color gris y yo no tenía ni la menor idea de cómo vestirse para YouTube yo no sé por qué pensaba que en los videos de YouTube uno tenía que ser formal como en la televisión entonces tenía una camisa blanca me puse una pajarita me puse un peinado así bastante formal y yo estaba bastante nervioso eso sucedió justamente ahí en la sala que estás viendo me trae muchísimos buenos recuerdos porque todo lo grababa con el celular era muy empírico yo no sabía para dónde iba a ir esto de los videos pero ese es el único recuerdo que puedo conservar que quedó grabado de esta casita sin embargo aquí viví tan solo un año el de 2016 y es que ya acabándose el contrato mi roommate me dijo que quería mudarse a un sitio un poco más grande donde pudiera meter su carro donde tener un perro y es que de verdad el apartamento aunque tú no lo creas era bastante pequeño y bueno como recordarás te dije que pagábamos entre los dos 1200 dólares y yo en aquel entonces estaba tan inseguro de mis ganancias de verdad no me sobraba mucho dinero y muchas personas me dijeron Oscar quédate con el apartamento tú solo lo suba riendas no sé tienes la otra habitación de Airbnb o aguantas un poquito y te buscas otra persona de más confianza pero no a mí se me pusieron los pelos de punta me llegaron las inseguridades dije no yo no puedo con esto no voy a poder y decidí entregar el apartamento hoy en día me gustaría decirle a ese Oscar del año 2016 quédate con el apartamento tú solo lo vas a poder pagar 1200 dólares está perfecto para un apartamento de dos habitaciones quizás agárrate la otra habitación del estudio para YouTube para tu oficina pero en aquel entonces no lo vi estaba muy corto de plata y yo para aquel momento lo que necesitaba era ahorrar la mayor cantidad de dinero posible y fue así que llegó el año de 2017 como te lo mencioné anteriormente mi primer gran error en Estados Unidos fue haberme ido de bruces comprando ese Nissan Versa en septiembre de 2015 y ya te voy a echar el chisme de qué fue lo que pasó bueno yo sentí que esa tarde había sido presionado por Pepito que quería venderme ese vehículo ese Nissan Versa color negro que era de palanca automática como decimos en Venezuela un carro sincrónico y si bien es cierto a mí me hizo muy feliz en ese momento porque no solamente me permitió dejar de ser un peatón y dejar de depender del transporte público de Miami que si bien es cierto no es ineficiente sino insuficiente y puedes pasar horas y horas y horas montado en un autobús y ojo el carro a mí me solucionó muchas cosas en ese momento porque no solamente me permitió dejar el empleo de Valet Parking sino que también comencé a trabajar en Postmates en Uber Eats donde repartiendo comida dupliqué mis ingresos yo no me sentía bien porque yo sentía que estaba en un carro que había sido forzado que yo no quería realmente yo no quería un Nissan yo no quería un Versa yo no quería ese carro color negro yo no quería que fuera sincrónico yo sentí que fui presionado por ese Pepito quien me metió en la cabeza que ese era el carro que yo necesitaba porque ese era el que yo no sé era el que me convenía y yo me fui de Bruce lo terminé comprando el hecho es que bueno yo duré con ese carro un año me funcionó lo bendigo porque de verdad que me ayudó para muchas cosas pero durante todo ese tiempo yo sentía que estaba manejando un carro que honestamente yo no estaba enamorado de él que yo no lo quería el hecho es que un año más tarde para septiembre de 2016 llega a Miami mi amigo Beto de Caeres que tú recordarás porque fue quien me acompañó en el podcast que tuve que se llamaba Demasiado Transparente querido Beto un saludo para ti Beto llega a Miami en septiembre de 2016 y un mes más tarde recuerdo que llega a mi casa en un Toyota Corolla último modelo que por cierto era el carro que yo realmente quería comprar y yo digo ¿cómo Beto se compró un carro último modelo llegando a Estados Unidos y yo que tengo ya aquí casi dos años tengo un carro que no me gusta? le digo Beto ¿cómo hiciste? porque a mí me parecía que era como demasiado costoso o difícil y él me dice no Oscar para nada yo tengo un amigo en un concesionario que si tú quieres un Corolla vamos a pasar por allá a ver qué tal qué tal es la compra de ese carro el hecho es que Beto y yo nos fuimos a un dealer un concesionario de vehículos aquí en Miami y cuando nosotros comenzamos a averiguar para ver cómo me salía el cambio del Nissan Versa que no quería al Toyota Corolla último modelo del año cuando comenzaron a investigar el archivo del Nissan Versa encontraron que el carro había estado declarado pérdida total un año anteriormente lo repararon y eso realmente le había degradado el valor real de lo que costaba y que como recordarás a mí me vendieron el Versa en aproximadamente 11 mil dólares ese era el monto del crédito por el que el banco me había dado y el carro realmente costaba 6 mil dólares es decir 5 mil dólares menos y que si yo quería cambiar el Versa por el Corolla estaba como dicen aquí en Estados Unidos upside down es decir que tienes un carro que vale mucho 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 menos de lo que tú le debes al crédito que el banco te otorgó usted podrá imaginar que la carretera que no se me ocurre otra palabra porque entonces ¿qué fue lo que sucedió? Pepito me ocultó el Carfax que cuando uno compra un carro usado debes registrar debes verificar el Carfax es el que te dice el valor real del vehículo y todo lo que le pasó como el historial dato importante entonces cuando vengas a comprar un carro aquí en Estados Unidos revísale el Carfax pues evidentemente Pepito como que el Carfax se lo voló no me lo mostró yo evidentemente ignorante de que había que registrar el Carfax y otra cosa muy importante que tienes que saber cuando compres un carro acá en Estados Unidos tienes que revisarle el Kelly Blue Book el Kelly Blue Book es una página web donde tú metes el serial del vehículo lo que aquí en Estados Unidos se le llama el Big Number y sale también en esa página web en cuanto está cotizado el vehículo que tú vas a comprar pues como te podrás imaginar Pepito ni me mostró ni el Carfax ni el Kelly Blue Book y evidentemente la gente de ese concesionario del AutoNation Nissan de Pembroke Pines me vendieron un carro en sobreprecio un carro que realmente valía en 6 mil dólares me lo vendieron en 11 mil cuando yo quería vender ese carro evidentemente en el mercado valía 5 mil dólares menos sin dejar de mencionar como ya te lo dije que el carro tenía un 23% de interés te podrás imaginar la molestia la decepción de haber sido engañado por una persona que supuestamente me quería ayudar pues me metió en el peor negocio de mi vida que fue lo que hice para poder salir de ese terrible negocio bueno primero para cambiar de carro tuve que dar una inicial bastante mucho más de lo que realmente tenía que dar y bueno así pude hacer lo que llaman acá el trade in cambias de vehículo y digamos que el nuevo carro me ayudó a amortizar mucho más a capital porque como ya te lo mencioné aquel entonces el otro carro el Versa tenía 23% de interés y el Corolla estaba a un 9% de interés porque ya yo tenía un año con mi historial crediticio es decir que en septiembre de 2016 tuve mi segundo carro acá en Estados Unidos un vehículo que seguramente tú recordarás si viste aquel video que se llamaba cuánto se gana en Uber y Lyft que por cierto fue el primer video de este canal que superó el millón de reproducción así que ya sabes el dato que no te puedes olvidar cuando vengas a comprar un carro usado en Estados Unidos pídele por favor al dealer a la persona que te está vendiendo el carro que te muestre primero el Carfax y el Kelly Blue Book para saber si ese carro que vas a comprar está realmente al precio que te lo están vendiendo llega el año de 2017 y con este la mudanza a uno de los lugares más lindos y exclusivos que he vivido acá en Miami y es que nos encontramos en la zona de The Roads la zona de The Roads queda justamente al sur de Brickell y justamente al lado de la entrada a Key Biscayne si tú conoces Miami sabrás que este es un lugar lleno de casas preciosas de mansiones espectaculares por su increíble ubicación y justamente aquí en The Roads se encuentra la casita donde viví más de un año y medio esa que se encuentra justamente detrás de mí esa casita en la parte izquierda tiene un anexo y así como te decía que es uno de los lugares más lindos que he vivido pues me refería en realidad a la zona porque también te puedo decir que es el lugar más pequeño donde también he vivido me encanta porque si te podrás dar cuenta la casita tiene como un techo de dos aguas y en la parte de arriba se encuentra como un ático justamente allí estaba la cama de ese pequeño anexo de ese pequeño efficiency ahí pagaba 800 dólares que obviamente también tenía responsabilidades de internet cable y luz así que vamos a redondear que yo venía pagando un poquitico más que la casita de allá de la Biscayne con 76 así que vamos a promediar que lo que yo pagaba aquí eran aproximadamente 950 dólares mientras viví acá en esta casita en The Roads pasaron varias cosas que nunca podré olvidar como por ejemplo me robaron así es y por cierto grabé un video contando la experiencia ya para eso tenía un año grabando videos para ese entonces tenía como 20 mil suscriptores estaba realmente comenzando el video si lo quieres ver completo está en la cajita de descripción está apareciendo aquí en la parte de arriba y en resumidas cuentas que fue lo que pasó que la noche anterior yo había ido de fiesta y la noche anterior yo había ido de rumba dejé la billetera sobre el asiento del copiloto y bueno el carro no tenía vidrios ahumados y pues un ratero pasó se dio cuenta que había dejado la cartera me rompió el vidrio y agarró la billetera y empezó a sacar dinero de mi cuenta de varios cajeros automáticos de varios puntos de ventas y fue un caos por completo ese video fue la única evidencia de que viví en esta casita y es que no grabé nada más aquí porque el espacio allá adentro es bastante pequeño parecía como una sardina en lata pero bueno yo definitivamente le saqué mucho provecho a todo el dinero que me ahorré por lo económico de este efficiency en ese entonces estaba corto de plata y tenía muchos trabajos a la vez yo recuerdo que fue la época en la que más trabajaba mira repartía comida en Uber Eats y Postmates también cuando necesitaba más plata llevaba pasajeros a través de Uber era animador de eventos infantiles tenía mi trabajo de oficina como asistente de una empresa de management de artistas y al mismo tiempo con el tiempo que me sobraba grababa los videos para este canal de YouTube yo casi termino loco pero bueno eso es parte de la experiencia de ser inmigrante yo viví aquí todo 2017 y parte de 2018 y entre otras de las cosas que nunca podré olvidar que sucedieron mientras vivía en este efficiency es que fueron las épocas de los huracanes María e Irma que azotaron Miami toda esta zona se volvió un desastre árboles destruidos se cayeron los tendidos eléctricos pasamos más de una semana sin luz y sin internet fue un caos total afortunadamente todo pasó muy rápido y son esas cosas que suceden aquí en Miami y que uno tiene que estar bastante preparado llegamos a julio de 2018 y este año nos trajo nuestra tercera mudanza y el cuarto apartamento en el que he vivido en este país y seguramente si tú me sigues desde hace algunos años recordarás esas torres que se encuentran detrás de mí las torres del edificio Square Station que se ubica acá en el town town de la ciudad de Miami y por qué me decidí mudar para acá bueno porque sacando cuentas simplemente poniendo 100 dólares adicionales a lo que estaba pagando en el efficiency de The Roads y diciéndole a uno de mis mejores amigos para que se mudara conmigo y compartiéramos gastos podíamos mudarnos a un apartamento no solamente mucho más grande sino también mucho más cómodo con mejores servicios y también en una zona mucho más accesible y todo se confabuló para que nos mudáramos para allá este amigo que vivía en Doral necesitaba salir de donde estaba viviendo y entre los dos conseguimos rentar este apartamento que salía en el precio de 1.900 dólares es decir que dividiendo los pagos entre los dos cada uno pagaba una habitación a 850 dólares eso sí sumando los servicios como por ejemplo luz e internet cada uno de nosotros terminaba pagando como 1.050 dólares de todas maneras el aumento en comparación a lo que pagaba con la casita valía demasiado la pena porque realmente el cambio fue del cielo a la tierra no solamente pude tener una habitación gigantesca con baño propio sino que el edificio también tenía muchísimas comodidades como por ejemplo gimnasio piscina y lo más interesante es que aquí la pasamos muy bien yo siento que mudarme para este edificio me trajo muchísima muchísima suerte porque las mejores cosas que me han ocurrido en Estados Unidos sucedieron viviendo allí como por ejemplo llegamos a los 100.000 suscriptores en este canal de YouTube hola que tal sean todos bienvenidos a un nuevo video yo soy Oscar Alejandro y como lo estás viendo en el título y en la descripción de este capítulo este es el especial de mis 100.000 suscriptores para el 15 de marzo de 2020 es decir el inicio exacto de la pandemia éramos en este canal aproximadamente 300.000 suscriptores y así como me imagino tú también yo sufrí una incertidumbre terrible porque no sabía que iba a hacer con mi vida me había quedado sin mis empleos formales y solo dependía de los ingresos de nuestro canal de YouTube y wow honestamente yo sufrí varias crisis de nervios y de ansiedad porque no sabía que iba a pasar con mi vida así que bueno hablando con muchos amigos youtubers me recomendaron y me dijeron mira Oscar este es el mejor momento para ti porque así como tú publicas nada más en este momento un solo video que es el tradicional de los domingos a las 11 de la mañana ya que tienes todo el tiempo para ti deberías publicar un segundo video que sería el de los miércoles sabes que ahora publicamos domingos y miércoles y eso fue digamos que la mejor idea que me han podido dar recientemente porque el hecho de publicar dos videos a la semana me permitió no solamente duplicar seguidores la plataforma de YouTube me comenzó a recomendar mucho más sino que también me permitió mejorar mis ingresos porque lógicamente dos más dos son cuatro si tú por ejemplo grabas un solo video a la semana y ganas mil dólares por decir un número si publicas dos videos a la semana vas a ganar dos mil y eso trajo como consecuencia que duplicara ingresos a esa plataforma y gracias a todo eso es que lógicamente llegamos al año de 2021 y eso naturalmente trajo como consecuencia que para julio de 2021 ya quisiera tener un poco más de independencia y decidiéramos mudarnos de ese apartamento que nos trajo tanta suerte recordarás muy bien esa mudanza porque inclusive tú me ayudaste a elegir a qué edificio irnos y me imagino que ya sabes dónde es están cayendo los últimos rayitos de sol y de esta manera llegamos al quinto lugar donde he vivido acá en Estados Unidos y que por cierto es donde se encuentra mi residencia actual un edificio que se encuentra ubicado en el centro de la ciudad de Miami como acá lo dicen el downtown de la ciudad y bueno te quiero confesar que para mí es un sueño el que estoy viviendo porque es un apartamento que estoy pagando yo solo no tengo roommates no tengo acompañantes no tengo pareja no es un apartamento de soltero y si te estás preguntando cuánto estoy pagando por él wow amárrate los cinturones amárrate los pantalones porque nada más y nada menos rentar un apartamento acá en el centro de la ciudad de Miami cuesta 2450 dólares es una locura yo estoy consciente que es demasiado dinero pero es que lamentablemente las rentas acá en el sur de la Florida recientemente se han ido por los cielos y no solamente las rentas sino también la compra de cualquier propiedad porque aparentemente todo el mundo ahora en Estados Unidos quiere vivir acá en la ciudad de Miami y yo estoy seguro que tú te estarás preguntando Oscar y no te da miedo decir dónde vives acá en la ciudad de Miami bueno a mí en realidad no me importa porque si por casualidad se te ocurriera llegar al edificio no vas a poder entrar porque la seguridad es realmente súper fuerte y aquí por cierto como lo ves mira la policía está en todas partes así que más te vale que no trates de irrumpir en la propiedad ajena porque te puedes meter con un problema grandísimo con la policía ay bueno después de recorrer toda Miami hemos llegado a la intimidad de mi hogar para el momento que seguramente más has estado esperando de este video el de aclarar qué va a pasar con mi vida después de estos ocho años viviendo en Estados Unidos será que pienso quedarme aquí será que pienso mudarme a Venezuela será que estoy pensando en emigrar a otro país Oscar qué vas a hacer con tu vida bueno y es que antes de aclarar el punto yo siento que es importante recordar que en octubre del año pasado luego de mi accidente en el que ya tú muy bien sabes la historia en el que dije en un video en octubre que me iba de Miami a Venezuela a recuperarme hay muchas personas que todavía me preguntan Oscar y regresaste a Miami y estás en Estados Unidos y tú no te ibas a Venezuela bueno qué es lo que va a pasar con mi vida te lo voy a aclarar todo y sobre todo quiero aprovechar la oportunidad de que por ejemplo si tú estás pensando en emigrar a Estados Unidos en venirte a este país seguramente has escuchado las noticias de que por ejemplo en Miami se ha vuelto una ciudad súper costosa de que la inflación está por los cielos de que las rentas están impagables qué hay en realidad sobre todo eso y cuál es mi opinión es momento de aclarártelo todo a ver vamos por partes con respecto a lo de la inflación en Miami es una completa realidad siento que para los que vivimos aquí digamos que ya estamos un poco adaptados y el tema de la inflación nos ha digamos que sorprendido paulatinamente y si ya uno está viviendo en Miami desde hace muchísimo tiempo ya tiene un trabajo ya tiene algo donde agarrarse y los altos costos no solamente de las compras en el supermercado de la gasolina de las rentas en las casas de las compras de nuevas propiedades obviamente esto nos ha estado afectando pero ya uno que tiene una estabilidad digamos que el tema lo estamos sobrellevando paulatinamente pero qué opino sobre por ejemplo mudarse a Miami en este momento wow si no vives aquí y estás pensando en mudarte a Miami siento que es el peor momento porque tendrías que dar una inicial de un apartamento por ejemplo para alquiler en el que las rentas actualmente de una habitación no bajan de 800 900 o 1000 dólares las más baratas en una zona cualquiera de Miami si tú eres de Latinoamérica una habitación que esté cercana a los 900 o 1000 dólares es una locura cuánto cuesta rentar un apartamento un apartamento en Miami de una habitación o un baño en el centro de la ciudad o en una buena zona no te baja de 1600 dólares espero que si lo vas a alquilar tengas alguien con quien compartir gastos porque si vienes tú solo esto es impagable la inflación en el sur de la Florida es una realidad pero vamos a estar claros que el sur de la Florida tan solamente es una partecita chiquitica de Estados Unidos puedes irte a otra parte del país como por ejemplo Tampa Orlando hablando de Florida sin dejar de mencionar que el país es enorme porque no mudarse para Texas para Georgia para no sé Tennessee Virginia cualquier otro estado donde la vida sea mucho más económica donde la inflación no esté impactando tanto donde la inflación ni siquiera existe ni siquiera ha llegado yo conozco amigos en Utah donde pagan muy poco en renta y donde los sueldos alcanzan y están ahorrándose un montón de dinero así que duda número uno mudarse a Miami buena o mala idea para venir de mudar Miami siento que tienes que tener un buen capital para comenzar mudarse a Estados Unidos al resto del país a cualquiera otra ciudad es una buena o una mala idea siento que sin duda alguna es una muy buena idea ahora si todavía no te has mudado si todavía no te has montado en el avión yo pienso que la mejor recomendación que te puedo hacer no solamente es que pienses en mudarte a una ciudad mucho más económica que Miami sino que tu proceso migratorio por el cual te vayas a obtener tus papeles para hacerte legal lo tengas muy bien claro tengas adelantado quien va a ser tu abogado o cual va a ser la persona que te pueda apoyar porque cometer un error en elegir tu abogado o no estar claro en tu proceso migratorio puede tardarte mucho tiempo te puede ralentizar el proceso y eso es dinero cualquier cosa que tú no hagas a tiempo es plata y aquí las cosas en Estados Unidos son caras ahora el momento de la verdad Oscar Alejandro te vas de Miami te vas de Estados Unidos estás pensando en regresarte a Venezuela o a otro país wow yo siento que la única queja que tengo sobre Estados Unidos es sobre el sistema de salud que sigo manteniendo es el más burocrático del mundo y que es muy complicado entender por ejemplo lo del seguro es importantísimo tener un seguro es importante estar bien asesorado con un broker de seguro con una persona que no solamente tenga licencia sino que sea de alguien de tu extrema confianza que no sea la primera persona que te dice te voy a ayudar porque el que está jalándote por decir una expresión grosera jalándote por quererte ayudar no al final uno va a ser el que va a terminar ayudando a esa persona como por ejemplo en mi caso la fulana Pepita esa supuestamente amiga que quiso ayudarme pero que al final yo le ayude a ella que me jaló me cate ay por favor estoy comenzando con esto de los seguros por yo métete conmigo ayúdame ayúdame que es al revés muy atento con el tema de salud y algo que no podemos escaparnos es la burocracia para que te tiende un médico para que tú cuando te duele una muela cuando te duele un hueso cuando te duele algo tienes que pasar millones de exámenes para tener una cita con un especialista pueden pasar hasta dos semanas cuando te sientes mal los médicos ni te tocan todo así como de lejitos eso es lo único malo de Estados Unidos el sistema de salud que es burocrático y no es una queja con respecto a los doctores que son súper profesionales y no es una queja con respecto a los hospitales que son los de más tecnología del planeta sino que es un sistema burocrático lo mantengo lo sostengo y hago la crítica para que ojalá este video llegue a alguien del gobierno que pueda hacer unas leyes que hagan que el sistema de salud sea un poco más humano y que cuando tú tengas un dolor cuando te enfermes puedas ir a un médico y te sientas bien atendido eso es lo único malo de Estados Unidos para mí de resto no tengo ninguna queja soy sumamente feliz estos ocho años acá en Estados Unidos cada año que ha pasado he sentido que he progresado porque aquí el dinero vale acá uno puede ahorrar la economía es estable hay seguridad todo funciona uno puede ser quien quiera ser porque hay libertades de todo tipo todo el mundo anda metido en lo suyo sin criticar a los demás y uno puede ser quien quiere ser y sobre todo si tú me sigues de cerca y tú muy bien sabes mi historia de que cada año he podido progresar de que he podido hacer todos mis sueños realidad llegué fui valet parking después repartí comida en aplicaciones como Uber y Lyft fui recreador de eventos infantiles he hecho de todo y ahora tengo este canal de YouTube en el que juntos hemos podido vivir las cosas lindas de no solamente este país sino el resto del mundo y que cada vez tenemos una familia que sigue creciendo y que yo espero que tú te sigas uniendo a esta comunidad en donde juntos compartimos experiencias y que a ver Oscar ¿te vas o no te vas a Estados Unidos? no definitivamente no no me pienso regresar a Venezuela hasta que las cosas realmente mejoren porque Venezuela no se ha arreglado y hasta que no haya un cambio de gobierno en mi país lamentablemente las cosas van a seguir siendo complicadas con el tema de los servicios públicos de la economía de la seguridad social de la seguridad del estado de derechos que hay muchas cosas que mejorar y hasta que el gobierno cambie en mi caso particular no pienso regresarme a vivir a Venezuela sin embargo yo pienso ir de visita todas las veces que me dé la gana a estar allí con mi familia a regresar a mi casa en Valencia a recorrer mi país a seguir grabando videos y una cosa no tiene nada que ver con la otra ¿me voy a otro país que no sea Venezuela? no la respuesta es definitivamente no me voy a quedar viviendo no solamente en Estados Unidos sino que estableceré mi residencia permanente en la ciudad de Miami y que por cierto yo quiero que estés muy pendiente en las próximas semanas o meses de este canal de YouTube porque va a comenzar una serie super interesantísima sobre cómo se compra una casa en Estados Unidos pendiente porque el que se va a comprar una propiedad soy yo y tú vas a vivir desde el primer momento desde que tú comienzas a elaborar la idea cómo se compra una casa un inmueble una propiedad acá en los Estados Unidos de América si te ha gustado este video dale like con la manito y como siempre te digo que suscríbete a mi canal y que yo soy Oscar Alejandro y que será hasta el próximo video